El Congreso realizó el Foro Made in Perú a fin de debatir los proyectos en torno a la Ley de Cinematografía Peruana, así como los retos de la producción nacional. Representantes de los distintos sectores cinematográficos opinaron al respecto. El Foro Made in Perú sirvió para dar a conocer el estado actual de los proyectos en torno a la Ley de Cinematografía Peruana, que fueron expuestos por sus principales promotores, Cristian Wiener, presidente de la Unión de Cineastas Peruanos, y Gustavo Sánchez, representante de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú. Los propios asesores del Congreso de esta Peralta han propuesto, en busca de un consenso necesario, algunas modificaciones al proyecto original presentado, como la posibilidad de compartir con los excedidores el actual impuesto de destino municipal, adoptando la figura de la Constitución Particada. Lo que nosotros debemos pensar es que nosotros tenemos que conseguir la ley peruana. La ley argentina, colombiana, chilena, es una referencia para nosotros. La ley que tenemos que conseguir es la ley que se adapte a nuestro contexto. Además, la presidenta de Conacine Rosa, María Oliart, destacó el diálogo entre cineastas y legisladores, pero indicó que en este momento la prioridad de este organismo es el presupuesto del próximo año. Mi concentración y la concentración del Consejo Directivo en este momento es elevar el presupuesto para el 2010. El punto de divergencia se centra en la relación de la cinematografía peruana con los distribuidores y exhibidores, que ofrecen una cartelera copada por el cine de Hollywood y son los promotores del proyecto de Carlos Raffo. Gran parte de estas películas corresponden a la denominada pintura chaparra de los Estados Unidos y es un fenómeno comparable a que si los McDonald's, Pizza Hut, Burger King y Tintanis requieran asumir la impresión a la exitosa gastronomía peruana en su propio mercado. ¡Gracias!